La voluntad que siempre vamos a tener los colombianos de ordenar nuestro territorio de una mejor manera. Nunca jamás podremos estar satisfechos. Entonces esa constante y permanente revisión de lo que hemos hecho para poderlo mejorar, yo creo que es un reto, un desafío que tiene no solamente nuestra generación, sino todas las generaciones que ven. Porque de un mal ordenamiento territorial, de unas malas autoridades, de un mal diseño del Estado, siempre vamos a sufrir los pormenores y las dificultades de no tener la facultad de poder autogobernarnos, de poder tener la manera de ordenar y organizar las actividades de salud, de educación, de mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de la gente. Entonces, ¿cómo no va a ser importante en un tema tan fundamental? Por eso yo fui constituyente en el año 91, salimos ilusionados de que habíamos hecho un trabajo estupendo, sin embargo, la realidad de la vida nos ha indicado que todavía tiene que mejorarse mucho más y por eso seguiremos presentes y luchando para contener las condiciones de una región autónoma que nos permita autogobernar y dirigir nuestro propio destino.